El Jerez Club Deportivo sacó un nuevo punto en su aventura en primera división en el nuevo Zorrilla de Valladolid. Pobre partido el que brindaron ambos conjuntos. La primera ocasión del partido iba a llegar del lado visitante. El balón queda franco para Orellana. Mal control. Y justo Villar no vedace en la portería vallisoletana. Es barata el peligro. El primer contratiempo para Mendilibas llegaba en este choque de Borja con David Prieto. El medio centro blanquivioleta que dejaba su sitio en el campo a Pelé. Pero el Jerez seguía mandando en este inicio. Buena interna a los darmenteros en banda izquierda. Y su centro lo despeja muy atento justo Villar. Francis también se sumaba al ataque. Disparo lejano. Que se pierde fuera. Y la última jugada de la primera parte nos iba a dejar esta preciosa acción del Jerez en ataque. Centro de Orellana y chilena de Mario Bermejo. Preciosa la acción. Pero el balón terminaba sin problemas en las manos de Justo Villar. Con esta ocasión se llegaba al descanso. El Valladolid fue nulo en ataque. Pero en la segunda mitad el sentido del partido iba a cambiar la primera. Aníbaldo picado de cabeza. Pero su remate se marcha afuera. Esta falta muy desviada de Pelé fue el preludio de la mejor ocasión del partido para el Valladolid. Diego Costa se planta solo ante Renan. Pero el delantero blanquivioleta no acierta en el mano a mano. Otro disparo lejano de Pelé que atrapaba a Renan. Y el Valladolid se volcaba cada vez más sobre la meta del Jerez. Balón que llega en auce centro del Canario. Y Manucho después la remata alto. Poco después llegaría el turno de Canovio. Se revuelve dentro del área. Pero su disparo también se pierde desviado. Mendilíbar veía el camino de los vestuarios por protestar al cuarto árbitro. Un claro síntoma de la desesperación del Valladolid que no podía con el Jerez. Y esta buena combinación local iba a terminar en los pies de nauce. Pero su disparo se marchaba alto. No podía el Valladolid. Quien sin embargo no perdió la fe. Lo siguió intentando. Jugada de estrategia. Pasa atrás para Pelé. Pero su disparo muy flojo. Lo atrapa bien Renan. Y ya en el descuento el Jerez se iba a quedar con uno menos. Estrepitoso error de Velasco Carballo. Que mostró la segunda amarilla David Pietro cuando la falta la cometió Mario Bermejo. Al final no hubo tiempo para más. El Jerez se llevó un punto del nuevo Zorrilla. Real Valladolid cero. Jerez cero. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina